En esta clase vamos a ver completo todos los casos de modulación de primer grado de afinidad tonal y para esto vamos a usar una tabla donde estamos sintetizando todos los casos y el mecanismo de la primera forma de modulación. Todo esto lo tienen en la página 70 del libro de armonía y esta tabla lo único que está haciendo es como una síntesis para que sea más fácil practicar y entender el tema de la modulación en primer grado de afinidad tonal. Entonces, ¿cómo vamos a usar esta tabla? Esta tabla la van a tener publicada en Classroom, así que la podrán ahí ver completa. Aquí lo único que voy a explicar es cómo se usa y cómo va a funcionar. Van a encontrar que la tabla está dividida en dos bloques. El primer bloque, que es la parte superior, dice modulación desde el modo mayor y el segundo bloque, que está en la parte inferior, dice modulación desde el modo menor. Entonces, en cada casilla, en cada caso de modulación, van a encontrar siempre que hay dos grados seguidos de una línea horizontal. Estos grados están indicando tonalidades. Entonces, esto es porque estamos haciendo un resumen, una síntesis de estos casos de modulación. Bien, entonces, supongamos que tenemos una modulación del primer al quinto grado. Esto significa, traducido a tonalidades, que voy a modular de do mayor a sol mayor. Ahora, es muy importante, para que no haya error, que deben de contar que si son números romanos en mayúsculas, significa que los tonos son mayores. Pero si los números romanos están en minúsculas, como aquí o como aquí, significa tonos menores. Esto es muy importante, porque si no, ahí se van a cometer errores graves a la hora de modular. Por ejemplo, el caso 5, aquí me dice que voy a modular del primer grado al tono del segundo grado, que es menor. Entonces, si lo traducimos a tonalidades, significa que voy a modular de do mayor a re menor. Eso es lo que estamos diciendo aquí. En este ejemplo, aquí estamos diciendo que voy a modular del primer grado al tono del tercer grado menor. O sea, que voy de do mayor, por ejemplo, a mi menor. En este caso, que son modulaciones desde el modo menor, aquí estamos diciendo como ejemplo, que voy a modular del primer grado menor a la tonalidad del sexto grado, que es mayor. Si hablamos en tonalidades, este sería la menor, y por lo tanto, este sería fa mayor. En este caso sería la menor, mi menor, o de la menor a mi mayor. Entonces, siempre lo que está indicado arriba, me está indicando los tonos a los que voy a modular. El primer tono es el antecedente y el segundo tono es el consecuente. Enseguida, el esquema que tienen abajo, esto ya no está indicando tonalidades, lo que está indicando ya son acordes. Entonces, ¿cómo van a leer todas las fórmulas? Estamos diciendo que el primer grado de do mayor, o de este tono, equivale al cuarto grado de este tono. Esto se llama acorde común o acorde pivote, y aquí es donde se efectúa la modulación. Es decir, el acorde de primer grado, tomarlo como ejemplo, do mayor y sol mayor. El primer grado de do mayor es do mi sol, y este acorde, a su vez do mi sol, es el cuarto grado de sol mayor, que es el tono al que quiero modular. Entonces, este grado se refiere a este tono, y el que está abajo en el paréntesis se refiere al grado al cual equivale para el siguiente tono. Lo siguiente son las fórmulas que vamos a seguir para resolver la nueva tonalidad. Entonces, como en este caso el acorde pivote se convirtió en cuarto, entonces significa que ya puede seguir el quinto y el primero, y la modulación se resolvió en tres acordes. Entonces, en este ejemplo, si vamos del tono de primer grado al tono del cuarto grado, recuerden que los modos mayores, en los mayores, vamos a incluir también al tono del cuarto menor, debido a la escala armónica. Si lo vemos en tonos, estoy diciendo que voy a modular de do mayor a fa mayor, o bien de do mayor a fa menor. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Que el primer grado de este tono, que supongamos que es do mayor, su primer grado, do mi sol, es quinto para fa mayor. ¿Qué hacemos? Debido a que ya es el quinto, se le agrega la séptima, y resolvemos a la tónica de este tono, que es fa mayor, como ejemplo. Y el mismo procedimiento sería válido, igual, para fa menor, nada más que con la salvedad de que este grado sería menor. Hay una segunda alternativa para esta modulación, o sea, hay dos opciones, o modulamos de manera corta, o hacemos una modulación más desarrollada. Aquí estamos diciendo que el primer grado, do mi sol, de do mayor, va a equivaler al quinto grado de fa mayor, o de fa menor. Agrego la séptima, pero la opción es que en lugar de ir al primero, me voy al sexto, y esto me da oportunidad, el sexto me da oportunidad de repasar el cuarto grado, la subdominante, quinto y primero del tono de fa. Y me queda una modulación más determinada, o más desarrollada, que en este caso. En este ejemplo, estamos diciendo que vamos del tono de do mayor, o del primer grado, al tono del sexto grado, o sea, de do mayor a la menor. Entonces, la equivalencia queda de esta forma, el primer grado de do, do mi sol, equivale al tercer grado natural de la menor, que es el sexto grado. ¿Qué hacemos aquí? La fórmula va a ser que el tercero natural, le va a seguir el cuarto y el quinto, y esto forma lo que llamamos sucesiones frigias. Que esto lo vimos en el tema de los grados secundarios, y resolvemos al primer grado. Entonces, tengan en cuenta que aquí es la menor, y deben de siempre leer los grados. Si son minúsculas, son tonos menores, y si son mayúsculas, son tonos mayores. Y aquí están los acordes, y la forma de resolver. Todas estas son fórmulas, significa que son esquemas. No estamos aprendiendo la modulación ahorita desde un punto de vista, digamos, creativo o artístico. Estamos viendo la modulación simplemente a través de procedimientos ya como establecidos. Esto significa que ustedes van a resolver las modulaciones siguiendo estos patrones. Si quiero modular de este tono a este tono, esta va a ser la fórmula, y este es el procedimiento de modulación. Si tenemos una modulación de do mayor al tercer grado menor, significa que voy de do mayor a mi menor, como ejemplo. Entonces, el primer grado de do mayor equivale, el mismo acorde, do mi sol, ese mismo acorde es sexto grado para mi menor. Como es un sexto grado, como es un sexto grado, me permite ir perfectamente al cuarto o al segundo. En este caso lo pusimos en inversión, porque bueno, es una forma para representar a la subdominante el segundo grado en primera inversión. Sigue el quinto y el primero. En todas las modulaciones, la séptima está indicada en el quinto grado entre paréntesis. Y esa séptima entre paréntesis me está diciendo que siempre tengo la opción de agregarle la séptima a las dominantes. Y eso me permite que la dominante adquiera una mayor atracción y fuerza para la nueva tonalidad. Pero por eso está entre paréntesis. Y recuerden que el segundo grado también se podría reemplazar por el cuarto. Entonces, en este ejemplo que vimos de la modulación del primer al cuarto grado de do mayor a fa mayor, el cuarto grado podría ser reemplazado por un segundo en inversión. Ahora, también podría tener séptima, podría ser segundo seis y cinco. Entonces, eso nada más tienen que tenerlo en cuenta. El segundo grado se puede escribir siempre en primera inversión. Se le puede agregar la séptima. De hecho, esto es muy bueno para definir la nueva tonalidad. O el segundo grado puede aparecer sustituido por el grado principal, que es el cuarto. Eso siempre es una opción. Aquí estamos viendo los ejemplos desde el modo menor. Estamos diciendo que para modular de un tono menor a su quinto grado, tenemos dos opciones, o al quinto grado menor o al quinto grado mayor. Tenemos estas dos alternativas porque en los menores vamos a incluir la escala menor armónica. Por lo tanto, si estoy en la menor, puedo modular a mi menor, que ese es el tono, digamos, inmediato. O bien, podría modular de la menor a mi mayor. Y el mi mayor está explicado en la menor a través de la escala armónica. La fórmula para ambas modulaciones sería esta. El primero de la menor equivale al cuarto grado de estos tonos. Pasamos al quinto. En este caso, bueno, la séptima siempre la podemos poner como optativa, pero la estamos aquí recomendando. La estamos poniendo no en paréntesis, porque pues eso ayuda a que tenga más fuerza y definición nuestra modulación. Ahora, en el modo menor hay un caso especial. La modulación de un tono menor a su cuarto grado, que sería la menor, re menor, es una modulación que no puede, que no encaja en la modulación diatónica. Es la única modulación problemática y está tachada. Tengan en cuenta que esta modulación por el momento la estamos quitando y la veremos más adelante en las siguientes clases. El problema que nos presenta esta modulación es esta. El primer grado de la menor, que es este el primer grado de la menor, sería equivalente al quinto natural de re menor. Y aquí es donde está el problema. El quinto natural no es una función para los tonos menores. El quinto natural es un acorde modal que viene de la escala menor natural. Como no es la dominante, no representa una función importante para el tono nuevo. Tendríamos que pasar a la dominante, pero aquí hay un problema. Si pasamos a la dominante, esto significa que hay un conflicto entre do natural y do sostenido debido a la escala armónica de re menor. Entonces, la modulación técnicamente ya no es diatónica, se convertiría en cromática. Por esa razón, está tachado, y esto, recuérdenlo, por el momento, nada más temporalmente, desde un tono menor a su cuarto menor, está fuera del esquema porque no está dentro de la modulación diatónica. En este caso, si vamos de un tono menor a su tercer grado, significa que voy a modular de la menor a do mayor como ejemplo. Entonces, el primer grado de la menor, de este tono, equivale, el mismo acorde, equivale al sexto de este tono. Como es sexto, el sexto me permite ir a cuarto o a segundo en inversión. Podría ser un segundo con séptima, lo voy a poner así, nada más para que tengan en cuenta. Aunque no es obligatorio que tenga la séptima, puede ser la triada en primera inversión, pasamos a quinto y a primero. En el caso de ir del tono menor al séptimo grado, significa que modularía, por ejemplo, de la menor a sol mayor. En ese caso, el primer grado de la menor, equivale al segundo de sol. Como es segundo, fácilmente pasamos a la dominante y al primero del nuevo tono. Y por último, tenemos una modulación de la menor, o sea, del primer grado al sexto grado, que es mayor. Entonces, iríamos de la menor a fa mayor. El primer grado de la menor, la do mi, es tercero de fa mayor. En este caso, es un caso particular, el tercer grado es el grado más débil y normalmente un tercero no prepara a las dominantes. El preámbulo de una dominante habitual es el cuarto o el segundo grado. Pero en este caso, hay una fórmula muy efectiva, que el tercero se enlace al quinto cuatro tres. Nos va a dar dos notas comunes y el acorde, la marcha del tercero, el quinto cuatro tres, se siente muy natural porque este acorde se siente de paso y nos permite resolver al primero del nuevo tono. Es una fórmula muy cortita, pero es efectiva por las dos notas comunes que hay entre ambos acordes. Están simplificadas todas las modulaciones. Ahora vamos a explicar cómo usarían la tabla ya en la práctica resolviendo problemas ya concretos de modulación. Supongamos que se nos plantea el siguiente problema. Vamos a modular de mi menor al tono de do mayor. Entonces lo que voy a hacer es al primer tono lo ubico como tono de primer grado. Pero recuerden que es muy importante ubicar las mayúsculas y minúsculas si no va a haber errores. Es primer grado minúscula porque el tono es menor. Ahora, la pregunta es ¿este qué tono es para este? Este es el tono del sexto grado. pero es mayor por lo tanto lo escribo en mayúsculas. Esto quiere decir que voy del tono del tono de primer grado a su tono de sexto grado. Es menor a mayor. Entonces, ya que ubique el significado de las tonalidades siempre el antecedente va a ser primer grado y luego tengo que ver el consecuente el tono consecuente qué tono es en qué grado. Esto lo ubico en mi tabla. Entonces, voy de un primer grado menor al tono del sexto grado. Es este esquema, el 5, de un tono menor a su sexto grado. ¿Y cuál es la fórmula? Es esta que tenemos aquí. Por lo tanto, yo voy a hacer el planteo. Entonces, voy a hacer el planteamiento. Voy a poner primero es tercero quinto cuatro tres primero. aquí pueden ver que estamos poniendo justamente el mismo planteo. Lo estamos copiando tal cual. Ese es el planteamiento. La modulación está aquí ya planteada. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Solo resolver ya los grados porque ya determinamos el esquema. Lo que tenemos que hacer primero, en primer lugar, es escribir la armadura del tono antecedente que en este caso es mi menor. Esa es la armadura que debe ir. Entonces, escribimos qué acorde me está pidiendo aquí el primer grado de mi menor. Lo escribimos. Ahora, este acorde, este mismo acorde se convirtió en tercer grado de do mayor. Entonces, ¿qué es importante? Que yo debo pensar ya en do mayor porque ya modulé. Entonces, significa que ya mi menor ya lo estoy viendo como tercero de do. Ahora, voy a escribir la dominante cuatro tres de do mayor. Entonces, quinto de do mayor, sol, si, re, fa, en cuatro tres es la segunda inversión. Todo eso lo vimos en las combinaciones disonantes. Ahí ya nos vamos a detener. Y estoy escribiendo únicamente el acorde. Tal cual, sol, si, re, fa, es la segunda inversión con séptima del quinto grado con séptima en do mayor. Y resolvemos primero de do. Recuerden que estos grados ya estamos pensando en do. Entonces, primero de do. Ahora, la séptima que está en la melodía está obligada a bajar por grado. Recuerden que eso lo vimos en el tema anterior y resolvemos el sol es nota común y el do queda aquí. Ya tengo resuelto. Por lo tanto, este acorde fue pensado primero en mi menor, pero a partir de aquí ya estamos pensando en do mayor. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer en mi último paso para que la modulación sea correcta? Debo de agregar o quitar las alteraciones necesarias que me está pidiendo do mayor. Do mayor, que tiene como característica que no hay ninguna alteración en la armadura. Por lo tanto, debo poner B cuadro al fa. Si no hago esto en la última parte del proceso, todo está mal porque entonces significa que no realicé la modulación. El fa B cuadro lo estamos poniendo en función de este tono y estamos cancelando la alteración que era propia de mi menor porque ya cambiamos de este tono a este tono. Pondremos otro ejemplo. Vamos a poner ahora un ejemplo que vamos a modular por ejemplo de fa mayor y vamos a poner el ejemplo que vayamos al tono de si bemol menor. Entonces, primero vamos a ubicar fa mayor recibe el nombre de tono de primer grado en mayúscula porque es mayor. Ahora, este tono a donde está modulando. Estamos viendo si bemol es el cuarto grado de fa pero es el cuarto menor. es decir, nos estamos yendo al tono del cuarto menor. Quiere decir que voy de un tono de primer grado a su cuarto grado menor. Entonces, busco en la tabla busco en el esquema y veo que es el esquema número 2 la modulación desde el modo mayor que lo tenemos aquí. Entonces, de un tono mayor estoy modulando a su cuarto grado menor o también pudimos haber modulado a su cuarto mayor. Ahora, tengo dos opciones o hago la modulación corta o hago esta fórmula que es la modulación larga. Vamos a hacer esta para que sea más ilustrativo. Entonces, lo único que voy a hacer es copiar esta. Este planteo lo voy a copiar tal cual aquí. Vamos a poner entonces la armadura. Recuerden que la armadura tiene que ser la del tono del primer grado en este caso fa mayor y hacemos el planteo. Estoy copiando el mismo planteamiento que ya vimos en el esquema anterior. Este planteamiento. Estoy tomando la segunda alternativa para esta modulación. Estoy tomando la modulación larga. Voy a copiar esto. Aquí pasamos al sexto grado que es la cadencia rota. Voy a poner un segundo seis, cinco para hacer más fuerte la modulación. Quinto y primero de si bemol menor. Ya tengo entonces el esquema. Todo esto es el esquema. Ahora lo que me toca es resolver. Entonces primer grado de fa mayor escribo el primer acorde. Este acorde debido a la modulación me está diciendo que este mismo acorde ya es quinto de si bemol menor. ¿Qué me falta agregarle ahora nada más en el esquema? La séptima. Entonces lo único que voy a hacer es escribir el acorde pero le estoy añadiendo la séptima. Ahí pueden ver que el acorde es el mismo nada más agregamos la séptima y vamos al sexto pero ahora importante ya desde aquí estamos pensando en el nuevo tono desde aquí porque la equivalencia ya fue hecha. Entonces el sexto grado de si bemol menor nos va a dar por resultado sol y resolvemos si tengo la séptima obligado a bajar. Después de esto necesitamos resolver la sensible en la cadencia rota y se duplica la tercera. recuerden que esto ya lo hemos estudiado en los temas anteriores no es necesario ya repetirlo esto es una de quinto a sexto esto es una cadencia rota donde el sexto duplica la tercera y estamos en si bemol menor. Ahora vamos a tomar el segundo grado seis cinco de si bemol menor el segundo grado es do menor y este es do perdón es este es el segundo grado es disminuido entonces este en este caso es do mi sol si tomamos el mi en el bajo porque es la primera inversión la nota do la puedo escribir en este lugar la séptima la preparo se acuerdan que esto lo vimos ya en los temas anteriores y aquí escribo la quinta y ahí tengo do mi sol si es el segundo seis cinco en si bemol menor y voy a la dominante la nota si está obligada a bajar por grado como ya lo hemos hecho siempre entonces fa la do nota común y fa camino corto pueden ver que los enlaces ya es lo que ustedes ya saben y son caminos cortos y notas comunes como hemos trabajado ahora primero de si bemol tengo fa la do mi tengo la tercera de la dominante en la melodía la sensible por lo tanto sube tengo esta nota como nota común y este el camino corto ya resolvimos toda la progresión en este tono que es el consecuente el tono anterior terminó aquí porque aquí fue donde hicimos la modulación ahora que debemos de hacer debemos de agregar las alteraciones que pide esta tonalidad entonces si bemol menor lo voy a poner aquí para que sea más explícito si bemol menor tiene estas alteraciones al ser relativo de re bemol mayor si bemol menor tiene simila resol bemoles y debo contemplar la b cuadro ¿por qué? porque esta alteración pertenece a la escala armónica de los tonos menores siempre en los menores vamos a tener que usar las alteraciones de la escala armónica eso no lo deben de olvidar porque si las alteraciones no las agregamos todo el proceso de la modulación estaría mal ¿si? o sea sería que estaría todo incorrecto entonces vamos a verificar con este glosario es más fácil trabajar a partir de aquí podemos ver que ya me está faltando una alteración porque acuérdense ya estoy en el tono nuevo entonces el mi debo ponerle bemol ¿si? porque me lo está pidiendo aquí el siguiente acorde estoy viendo que le falta a sol le falta el bemol a re le falta el bemol y el si ya no porque el si ya está en la armadura del tono principal el siguiente acorde estoy viendo que aquí me está faltando la alteración a sol bemol al mi también le falta la alteración lo puedo ver aquí en el glosario do mi bemol sol bemol si bemol ahora en el acorde de quinto grado en las dominantes es donde vamos a aplicar las alteraciones de la escala armónica aquí podemos ver que fa no requiere alterarse do no requiere alterarse fa tampoco la si la se debe quedar natural como ya como no está alterado desde aquí el la se queda de esta forma yo le voy a poner el b cuadro aunque ya no es relevante pero lo estoy poniendo nada más para que lo vean con mayor claridad como estoy aplicando la alteración de la escala menor armónica de este tono siempre acuérdense en los menores vamos a aplicar la alteración propia de la escala menor armónica y el último acorde podemos ver que el si bemol está en la armadura el re ese si lo tengo que agregar el fa no tiene que ser alterado y el si bemol está en ya en la armadura principal y aquí está el problema resuelto ya vimos entonces esto que acabo de explicar estos dos ejemplos se aplica a todos los casos de modulación del primer grado de afinidad tonal y así es como van a manejar ahorita por favor la modulación a través de esta tabla que nos va a ayudar como a simplificar entonces ya por último nada más recuerden por favor que si es muy importante en la tabla que verifiquen si son números romanos en minúscula o en mayúscula porque eso sí nos está diciendo si los tonos son menores o mayores que ya lo vimos aquí en los ejemplos entonces lo que queda es una vez que hayan entendido bien esta parte que es la teoría de la modulación y el primer caso de modulación lo que nos queda es empezar a asignar ejercicios una vez entendido este mecanismo que es el de la página 70 se desprenden todas las modulaciones cromáticas en segundo grado en tercer grado de afinidad por eso es tan importante que enfaticemos este tema porque si de aquí hay problemas todo lo que sigue va a ser muy conflictivo de entender ahora y por último acuérdense es muy importante que las alteraciones del nuevo tono se agregan sobre la marcha nunca se escriben armaduras de nuevo o sea nunca no vamos a poner la armadura del nuevo tono aquí eso no se hace las modulaciones siempre se van agregando y poniendo las alteraciones conforme va el proceso y así es como se usa casi como regla en la literatura musical cuando hay cambios de armadura estamos hablando de cambios de sección importante en una obra o sea cuando ven que cambian las armaduras en una obra es porque están hablando por lo regular de cambios de sección donde el cambio de tonalidad es significativo por ejemplo como en los minuetos o en los esquerzos cuando vamos del minueto o el esquerzo hacia el trío ahí pueden ver que se hacen cambios de armadura pero en la modulación se asume que no hay cambios de armadura que las armaduras nuevas se agregan tienen que escribirlas de esta forma y si no las agregamos todo el proceso está mal esto sería todo en cuanto a la teoría de la modulación en primer grado de afinidad tonal diatónica y el caso de modulación más sencillo que es la tónica del tono anterior que se reinterpreta para el tono posterior y el caso de modulación